bueno cosa de la ver** madre va a ser Michelton Benjamina Benjamina vas a hacerte pro combinaigull necesitamos sacar algo diferente porque esta encargada la pinche carta vamos a calcular esa combinacion 2,5,5,2,1 la otra 5,2,2,5,1 va a quedar con 7,7,7 y 2 el finisher ya que este la pro a ver como queda se sigue viendo pareja 2,000, 3,000 bueno otra pareja 16,16,16,16 bueno pero ya subió pareja lo de abajo desde 200, desde 500, desde 600, desde 200 ok ahora veamos como queda como queda ya como queda ya con todo el nivel lo de abajo lo de abajo lo de abajo lo de abajo que será calamardo calamardo rubi rayos calamarda monstruo pro te vas perra aparte con la nariz tan fea te vas vale 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 le faltaron 2 nivelillos a ver a ver que le puedo echar mejoras una mejora para que suba los niveles que traigo que traigo que traigo suba una bestia no es mucho una bestia no vamos a quedar sin ver como queda con todos los niveles porque no pienso echarle una pinche mejora de esa pura verga a ver mejoras entre nada las poquillas que salen ahí 7,9 generales no me cojo ninguna general ma henry survivors a los survivors le falta la mitad valiendo a verga valiendo a verga valiendo a verga a verga se lo subo a la verga me he comprado perdida y va la segunda me he comprado la verdad me he comprado la verdad no